Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Daremos inicio a nuestra ceremonia de graduación, por lo que les agradecemos tomar sus lugares y solicitamos atentamente, a partir de este momento, su atención. Es un honor darles la bienvenida a este evento trascendental que marca el preludio de la celebración del 50 aniversario de la federalización de esta destacada institución. Como maestro de ceremonias, me complace transmitir la importancia de este hito y el orgullo que representa para todos aquellos que nos adentramos en el misticismo que encierra el centro escolar Agua Caliente. En los últimos 50 años, han pasado por estas aulas innumerables personas, dejando su huella en esta institución. Cada generación ha aportado un talento, aspiraciones y sueños únicos, dando forma a lo que esta escuela representa. La generación 2020-2023 es una parte integral de este legado, agregando su propio capítulo a la historia de la preparatoria federal Lázaro Cárdenas. Procederemos a dar la bienvenida a los graduados. Comen el grupo 607 de la Formación para el Trabajo, Diburjo Arquitectónico y de Construcción, acompañados por su padrino, el profesor Jorge Antonio Cota Apodaca. Nos acompaña también el grupo 622 de la Capacitación para el Trabajo, Dibujo Arquitectónico y de Construcción, Acompañado por sus padrinos, Hugo Gerardo Najera Puente y Yair de Jesús Céspedes Pérez. ¡Muy fuerte aplauso! ¡Gracias! 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 Seguidos a continuación del grupo 617 de la Capacitación para el Trabajo, diseño gráfico acompañado de sus padrinos, la profesora Marcela Gómez-Gavides y el profesor Gabriel Sotomilla Alvarado. Sotomilla Alvarado. El profesor Carlos Darío Cerón Uribe y el profesor Iván Enrique Valtierra Angulo. También nos acompaña el grupo 621 de la formación para el trabajo, dibujo arquitectónico y de construcción, acompañado de sus padrinos, la profesora Diana Miliza Esparza López y el profesor Juan Ignacio Ramírez Carrillo. Vamos, un fuerte aplauso para los graduados. concluyendo este paso de lista, el grupo 634 de la formación para el trabajo, diseño gráfico, acompañados con su padrino, el profesor Felipe Gómez Torres. Muy fuerte aplauso para los graduados que están dando sus últimos pasos como jaguades en esta institución. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Nuestros graduados ahora se encuentran en la Plaza Cívica Salvador Allende. ¡Demosles la bienvenida! ¡Gracias! 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 La preparatoria federal Lázaro Cárdenas les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia de graduación de julio de 2023. Hoy despidiremos a un nutrido grupo de graduados determinados a triunfar y romper paradigmas que formaron parte de nuestra institución del año 2020 al 2023. Este acto representa para nuestros graduados la terminación de una importante etapa de su formación y la culminación de años de esfuerzo en los cuales sus voluntades se han templado y sus inteligencias se han enriquecido y afinado. En este periodo han sido provistos de los conocimientos profesionales contemporáneos, adiestrados en la disciplina del estudio y enfrentados a la realidad del nuevo siglo. El acervo cultural y moral adquirido aquí ha fortalecido su personalidad en los aspectos más valiosos del espíritu. Cumple así la preparatoria federal Lázaro Cárdenas con su firme propósito de ofrecer una educación integral, pertinente y de calidad, que forme bachilleres con las capacidades y competencias necesarias que aseguren su desarrollo personal. Hoy despediremos a esta nueva generación, confiados en que su desempeño futuro será excelente y seguros de que responderán con sus actos a la esperanza que en ellos depositan esta preparatoria y la sociedad de la cual forman parte esencial. ¡Hagamos temblar la Plaza Salvador Allende con un fuerte aplauso para nuestros graduados! La bandera, el escudo y el himno nacional son los símbolos que nos identifican como mexicanos. Por ello, debemos respetarlos y honrarlos siempre. A continuación, realizaremos los honores a nuestra Enseña Patria, con la solemnidad y el respeto que se requiere. Por lo que solicitamos, de la manera más atenta, se pongan de pie y se descubran la cabeza. Enseguida, recibiremos a nuestro Lávaro Patrio. ¡Atención escuela! ¡Saludar! ¡Ya! ¡Hasta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Firmes! ¡Ya! Posición para el juramento a la bandera. Todos a una sola voz. Bandera de México. Legado de nuestros héroes. símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos, te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria la nación independiente, humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia. Firmes, ya. Ahora, con el acompañamiento de la comunidad preparatoriana, entonaremos el himno nacional con el respeto y la solemnidad que merece. Les recordamos mantener el respeto a la enseña patria sin aplaudir al concluir el canto. La tierra, al sonoro rugir del cañón. Siño patria, tú sieres de oliva, de la paz el arcángel divino. En el cielo, tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió, maciosario, un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo. Y en su patria querida, que el cielo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, en la cero aprestad y el ridón. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Patria, 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 tus hijos te juran, exhalar en tus aras su aliento. Si el clarín con su bélico acento, los convoca a lidiar con valor. Para ti las guirnaldas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un laurel para ti de victoria. Un sepulcro para ellos de honor, un sepulcro para ellos de honor. Mexicanos al grito de guerra, en la cero aprestad y el ridón. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Enseguida, despediremos a nuestra enseña nacional. Atención escuela, saludar. Ya. Música ¡Gracias! 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 Ahora, en acompañamiento de toda la comunidad aquí presente, entonaremos el himno a la preparatoria, mismo que, si no lo recuerdan, está disponible en su programa. Lo entonaremos a una sola voz. Recuerden, esta es la última vez que lo van a cantar en esta escuela. ¡Su escuela! La preparatoria, preparatoria, la preparatoria federal, la salud, cadenas, representa, hoy por siempre, orgullo nacional. La salud, la salud, cadenas, representa, hoy por siempre, orgullo nacional. Trayectorias. ... .... ... de valor y la paz, preparatoria, preparatoria, la preparatoria general, la salud Cárdenas representa hoy por siempre el mundo nacional, la salud Cárdenas representa hoy por siempre el mundo nacional, a Tijuana eres configurado, memorables periodos de gloria, años hace que tú eres muy noble, arquitecto de mentes mejores, sigues siendo alma parte de eterna y de nuestro ámbito bien luminaria, que a los tuyos les muestre el camino de llegar felizmente a la cima, preparatoria, 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 la preparatoria federal, la salud Cárdenas representa hoy por siempre el orgullo nacional, la salud Cárdenas representa hoy por siempre el orgullo nacional. Continuemos dando un estrenduoso aplauso digno del rugido de un jaguar. También es momento de dar agradecimiento al nuestro intérprete, Jacobo Rodríguez, estudiante del grupo 216 de esta grandiosa institución, quien no solamente cantó el día de hoy, sino durante los últimos cinco días proporcionó su voz para el himno nacional y el himno a la preparatoria. También es prudente dar una calurosa felicitación a la banda de guerra y a la escolta que fueron asesorados por sus talleristas Carlos Ábalos y Carlos Chávez, quienes en conjunto han hecho a lo largo de esta generación un increíble trabajo trayendo premios dignos de nuestra institución. El día de hoy presiden en esta ceremonia Carlos Abel Slava Carrillo, director de la preparatoria federal Lázaro Cárdenas. Doctor Gustavo Enrique Camargo Negrete, subdirector académico. Jessica Alejandra Armas Ramírez, subdirectora administrativa. Marcela Gómez Benavides, responsable de actividades artísticas y culturales. Nancy Janet Medina Sendejas, secretaria de finanzas de la B232 del Centro. Consuelo Ophelia Cancino Castillo, presidenta de la representación de Madres y Padres de Familia. Sofía Elena Peña, en representación de los estudiantes de la preparatoria federal Lázaro Cárdenas. Y bueno, continuando con este aplauso, invitamos a este pódium a Sofía Elena Peña, estudiante del grupo 617 de la formación para el trabajo de diseño gráfico que, con un alto promedio de aprovechamiento académico de las capacitaciones de la generación 2020-2023, hoy reunidas, ha demostrado que el progreso está forjado por la dedicación al saber. Escuchemos con atención el mensaje con el que describirá lo que representa para nuestros graduados ser jaguares de esta preparatoria. Queridos graduados, profesores, familiares y amigos, agradeciendo la oportunidad de estar aquí y haberme dado un espacio para compartir este mensaje con mis compañeros, hoy nos reunimos aquí con los corazones llenos de emoción y gratitud, mientras nos despedimos de esta etapa tan significativa en nuestras vidas. Este es un momento de reflexión y celebración, donde las palabras se quedan cortas para expresar la mezcla de alegría, tristeza y orgullo que sentimos. Mirando hacia atrás, recordamos el día en el que llegamos a esta institución con sueños y inspiraciones en nuestros corazones. A lo largo de los años, hemos enfrentado obstáculos y superado desafíos, pero también hemos crecido, aprendido y forjado amistades duraderas, que hicieron esta etapa diferente, bonita, mágica y sobre todo divertida. Sin ellos nada hubiera sido igual. En este día quiero agradecer a nuestros profesores y mentores que han sido guías en nuestro nuevo viaje educativo. Su dedicación y pasión por la enseñanza han dejado una huella profunda en nuestras vidas. Gracias por desafiarnos, por creer en nosotros y por inspirarnos a alcanzar nuevas metas y sueños más altos. También quiero reconocer a nuestras familias y seres queridos, aquellos que han sido nuestro apoyo incondicional a lo largo de esta travesía. Han estado ahí para celebrar nuestros triunfos, secar nuestras lágrimas y recordarnos que no estamos solos en este viaje. Su amor, paciencia y aliento constante nos han dado la fuerza para seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. Hoy les damos las gracias por estar a nuestro lado, por creer en nosotros y por ser nuestro pilar en medio del caos. Este día no solo marca el final de una etapa, sino también el comienzo de una nueva y emocionante aventura. A partir de ahora nos adentraremos en un mundo lleno de posibilidades y de desafíos. Sea cual sea el camino que elijamos, recordemos que tenemos dentro de nosotros el potencial para alcanzar grandes logros. Recuerden que cada uno de nosotros tenemos talentos únicos y mucho potencial para llegar a ser grandes profesionistas. No tengan miedo de desafiarse a sí mismos, de salir de su zona de confort y de seguir su pasión. El camino hacia el éxito puede no ser fácil, pero con trabajo duro, perseverancia y compromiso pueden lograrse grandes cosas. Mientras nos despedimos de esta etapa llevemos con nosotros los valores y las lecciones que hemos aprendido. La integridad, la honestidad, la empatía y el respeto son fundamentales en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Nunca olviden el poder que tienen para marcar la diferencia en la vida de los demás. No olvidemos cada buen recuerdo vivido dentro y fuera de nuestras cuatro paredes del salón, pues siempre estuvo quien la puntualidad no estaba en su lista de materias. Aquellos que no le tuvieron miedo al éxito y estuvieron al pie del cañón rogando por sus décimas o puntos extras. Quienes pelearon a capa y espada contra servicios escolares para justificar sus faltas. No pudieron faltar aquellos que se adentraban un buen maratón en el pasillo de la entrada o bajando la rampa para no llegar tarde a sus primeras horas. Tampoco nos olvidemos de aquellos cuya opinión no faltaba en cada clase aunque no supieran del tema. Y quienes por el contrario rara vez escuchábamos su voz. Quienes eran un karaoke andante y aquellos que eran más amigos de los profesores que de sus propios compañeros. Aquellos artistas que en cuanto no hubo profesor utilizando el pizarrón disponían de él para plasmar obras de arte. No dejemos que nuestra falta de memoria se lleve esas risas que nos hacían llorar, esos abrazos cada que llegábamos al salón, esas lágrimas de felicidad, orgullo, furia, tristeza y nostalgia. Todo quedará atrás, pero recordemos lo bonito porque sucedió, lo vivimos y lo llevaremos en nuestro corazón en cada latir. Así entremos a muchos más salones, conozcamos a más amistades, profesores y hayan mil amaneceres o atardeceres más, nada se comparará a lo vivido en estos últimos tres años. En conclusión, hoy celebramos el final de una etapa significativa en nuestras vidas y el comienzo de un nuevo capítulo lleno de posibilidades. Tengamos presente que nada de esto hubiera sido posible sin la buena y precisa compañía de nuestros aliados ForoMap, ChatGPT, Wikipedia, Matway y uno que otro video de YouTube. Gracias a todos y vivamos una vida llena de propósito de éxito. No olvidemos disfrutar, el mundo está esperando nuestro impacto. Felicidades arquitectos y diseñadores de la generación 2020-2023. Recibamos con orgullo al director de la preparatoria federal Lázaro Cárdenas, maestro Carlos Isabel Slava Carrillo, quien, tras asumir el liderazgo de nuestra institución, ha logrado instaurar innovación educativa en esta preparatoria. Prestemos atención al mensaje que tiene preparado para estos jóvenes de la generación 2020-2023. mil quinientas diecinueve estrellas brillarán esta noche en el firmamento, anunciando un proceso de evolución estelar. El término de una etapa y el inicio de otra que cambiará el rumbo de la historia y guiará los destinos de miles y miles de vidas. En la preparatoria federal Lázaro Cárdenas nos encontramos de plácemes, reunidos en esta histórica plaza cívica para despedir a los bachilleres que concluyen formalmente sus estudios del bachillerato general. Agradezco la presencia de los honorables miembros del presidio. Doctor Gustavo Enrique Camargo Negrete, subdirector académico. Maestra Jessica Alejandra Arma Ramírez, subdirectora administrativa. La licenciada Marcela Gómez Benavides, responsable de actividades artísticas y culturales. Nancy Yanet Medina Sendejas, secretaria de finanzas de la D232 del CENTE. Consuelo Ofelia Cancino Castillo, presidenta de la representación de madres y padres de familia. y Sofía Elena Peña, como representante estudiantil egresada de la capacitación de diseño gráfico. Personal docente de apoyo y asistencia a la educación. Madres, padres de familia, invitados y por supuesto a los protagonistas de esta tarde. Nuestros graduados, de los cuales me siento profunda y verdaderamente orgulloso. De cara a la mitad del siglo XXI, pareciera que la búsqueda de la excelencia no es suficiente. Si educar significa aprender a ver más allá de los clichés de nuestra época, debemos empezar por entender que la sociedad actual es cambiante. Y más allá del cúmulo de conocimientos, importan más las destrezas y competencias que cada uno de nosotros traigamos en nuestro equipaje. Más allá del saber. En medio de la pandemia derivada del COVID-19, tuvieron que transitar de una modalidad presencial a distancia, lo cual puso a prueba la capacidad de todos los actores educativos, caracterizándose cada uno de ellos por su entereza para enfrentar los desafíos con el ímpetu reservado para quienes forman parte de nuestra institución educativa. Agradezco en este momento el uso de la voz para reconocer el esfuerzo que el personal docente y de apoyo y asistencia a la educación de esta preparatoria, que a pesar de la adversidad, ha demostrado su profesionalismo, poniendo en el centro la formación de los educandos. Maestras, maestros que el día de hoy nos acompañan como padrinos y madrinas, les pido se pongan de pie. Démosle un fuerte aplauso porque ellos representan los 140 profesores que conforman el claustro académico de esta institución educativa y son ellos quienes fortalecen y quienes transforman la vida de cada uno de los estudiantes a través de su aportación en el aula. Muchísimas gracias al personal docente por todo lo que hacen, porque realmente lo que hacen es trascender y transformar utopías en realidades. Apreciados graduados, son ustedes la generación de la esperanza. Demostraron ser resilientes y supieron adaptarse al cambio y a la incertidumbre, forjando su carácter y demostrando sensibilidad al ser empáticos para valorar su entorno. Hemos logrado ver una importante transformación. Tenemos un nutrido grupo de adolescentes que, en perspectiva, se han convertido en ciudadanos dispuestos a romper paradigmas que propugnan por el respeto a la diversidad, de lo cual realmente me siento orgulloso. Se han convertido en ciudadanos dispuestos a revolucionar la sociedad de la cual forman parte esencial. Han librado un gran cúmulo de batallas y ustedes son la razón de este evento. Madres y padres de familia, tomemos un momento para celebrar, porque a decir verdad, todo el esfuerzo ha valido la pena. Por último, quisiera sugerir a los ex jaguares que defiendan de manera apasionada sus convicciones y sigan su corazón. Después de todo, de algún modo, este sabe lo que de verdad quieres decir. Finalmente, me gustaría citar a mi escritor predilecto, Mario Benedetti, esta tarde. No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. La generación 2020-2023 de la preparatoria federal Azarocárdenas ha contribuido a la formación de una constelación en el cielo que se asemeja a la huella de un jaguar, una huella perpetua, una huella eterna que siempre, siempre nos acompañará en cada una de nuestras acciones. Muchísimas felicidades a nuestros graduados. Enhorabuena. Aplausos. 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 Continuando con nuestro programa. El mérito académico es el reconocimiento que la preparatoria federal Azarocárdenas hace al estudiantado cuyo desempeño a lo largo de estos seis semestres ha sido destacado, demostrando perseverancia, madurez intelectual y el desarrollo de una serie de competencias y habilidades que les permitirán hacer frente a los desafíos académicos futuros. nombramos ahora a que pase el estrado por haber obtenido el mejor promedio de la generación 2020-2023 Joaquín Adrián Aceves Ulloa del grupo de 107 de la formación para el trabajo y grupo arquitectónico y de construcción también pedimos un fuerte aplauso para el estudiante Joaquín Bernal García Guevara del grupo 622 de la formación para el trabajo y diseño gráfico un muy fuerte aplauso para estos reconocidos estudiantes representativos de esta generación A continuación el maestro Carlos Abel Eslava Carrillo director de la preparatoria federal Lázaro Cárdenas en compañía de los honorables miembros del presidio llevarán a cabo la entrega de la documentación a los alumnos egresados que hayan acreditado las 31 unidades académicas curriculares del componente de formación básico 8 asignaturas del componente propedéutico 8 de formación para el trabajo y las actividades para escolares Para iniciar solicitamos la presencia del profesor Jorge Antonio Ota Apodaca que es padrino del grupo 607 de la formación para el trabajo del dibujo psicotólico y organización recibirán ustedes graduados en los manos de su padrino la documentación correspondiente Comenzando con el paso de vista Aseves Ulloa Joaquín Adrián que destaca por mérito académico de la generación Águila Mequilla Jesco Fernández Ame Sol Hernández José Luis Victoria Ádila Evangelista Andrea Michel quien tiene la decisión destacada por un promedio de 9.6 Castro Bustamante María Antonio Castillo Vega Silvio Guadalupe quien destaca por un promedio de 9.6 Castro Bustamante Castro Bustamante María Antonio Chávez Flores Jorge Antonio Clemente Álvarez Ebeni Lluid Ebeni Lluid Delcadillo Rodríguez Alexa Paola Díaz Díaz Ben Isaí Estrada Chávez Emiliano quien destaca por su promedio de 9.6 Pavela Margel Luis Fernando Flores Villar Flores Villar para Paola Maravís López Trina Camila García Gómez Gerardo Racer González Flores Jesús Emiliano quien destaca por su promedio de 9.5 Raqueda Vigueras Sara Cristina Guerrero Roda Jorge Luis Hernández Pardo Ebeni Patricia Jiménez Parra Osiris Dayanara Juárez Valderas Julio César quien destaca por su promedio de 9.6 y haber obtenido 650 horas de servicio social Martínez Escobedo Gustavo Mejía Lizárraga Samuel Sol quien destaca por su promedio de 9.7 Mendoza Pérez Emanuel Mesa Mejía Jesús Ángel Jordano Torres Javier José Sergio Camilo Augusto Felipe Mil Aérez Subوتro Ochoa Macías Tana Paola Pacheco Castro, Aleksa Partidas Salinas, Liz Daniel Patrón Gallardo, Saúl Alejandro Pasalín Martínez, Daniel Aroa Pérez Bocado, Jimena Sofía Rodríguez Salinas, Elisa Carolina quien destaca por su promedio de 9.5 Rodríguez Vergara, Emanuel Alejandro Rojas Rosales, Cintia Raquel Momo Arreola, Padreo Alfonso Ruiz Cabuto, Edna Salvana Garibay, Canda Zamanievo Peña, Paulette Isabel Sánchez Ricor, E. Daniela Sánchez Rivas, Anael Solís Montaño, Vanessa Villanueva González, Cristel Guilhermina Quien cuenta con una participación destacada en handbook de Emilio Zamora Jiménez Roberto Emilio y Zambudio Rampeloto Hipón Estas son las caras del Grupo C-107 Formación para el Trabajo, Dibujo Arquitectónico y Deconstrucción Démosles un muy fuerte aplauso a los ahora interesados También solicitamos un fuerte aplauso para el padrino de grupo El profesor Jorge Antonio J. Bogana Grupo 617 Formación para el Trabajo, Diseño Gráfico Serán acompañados en la entrega de documentación Por su matrina, la profesora Marcela Gómez de la Vida Aguirre Villalobos Alexa Adeani Quien destaca por su promedio de 9.9 Avesol Hernández Eduardo Andrade Peralta Lorena Ayol Jureña Evelyn Aguirre Bañuelos Domínguez Angélica Marrientos González Cintia Fernanda Quien destaca por su participación en la Banda de Guerra Camacho Acevedo Yoselin Campillo Cervantes Carla Pamela Quien destaca por su participación en el taller de fotografía Cabela Guías Andaira Constantino de la Torre, Evelyn Samantha Lábalos Pérez, María Marcela En saldo a escuro, Mary Andaira Escomo Olivares Paranero Fernández Camacho Indy Quien destaca por su promedio de 9.6 Gómez Cortés Giselle Alejandra González Estrada Camila Gutiérrez Mariel Alejandra Gutiérrez Navarro Natalia Michel Quien destaca por su promedio de 9.7 Y su participación en el taller de artes plásticas Jaime Alparo Emilio López Chávez Aisha Ruth Número Escalante Carla Quien destaca por su participación en el taller de fotografía Macías García Luz Ileano Marlon Adolemos Gólo Batraí Martínez Valladares Arrué Ibarra Matus Ibarra Tabata Victoria Mendoza Juárez Azul Mía Morales Aguirre Díaz Alarabra Quien destaca por su promedio de 9.8 Muñoz Esparza Abril Carolina Muro de Jesús Amanda Lucía Norzagral Trejo Astil Ochoa Mancarrés Francisco Alexander Orenday Campos Campos Eduardo Ortiz Egoriano Yaki Yared Padilla Sánchez Mariano Paredes López Vanessa Peña Sofieler Pérez León Adán Emilio Quien destaca por un promedio de 9.7 Pérez Plaza Valeria Guadalupe Pompa Ávila Eva Ramírez Azules Karen Luché Reques Camacho Mariana Rodríguez Ocampo Olazo Zajarón Moslada Greco Teohal Salinas Castillas Sofía Seberiano Pedrano Seberiano Pedrano Emery Andrea Peña Espinosa Peña Espinosa La Canaveria Y Peña Escarabria Jesús Estos son los alumnos del Grupo 617 Formación para el Trabajo Diseño Gráfico Y Seño Gráfico Un muy fuerte aplauso para estos salones Aprovecho la fila para darles un ayuncio hipogáneo El día de hoy Aquellos que hayan presentado exámenes extraordinarios en la regularización Saben que el lunes pueden pasar por su consenso Correo de mano señores Los alumnos aquí presentes Al concluir el evento pueden pasar por ellos a la oficina de diversión ¡Bien! 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 Un fuerte aplauso para los graduados y para su profesora, su madrina, la profesora Marcela López de Ángeles. Felicidades a la participación para sus haitados. Me voy a permitir hacer una intervención para solicitar en este momento a todos los asistentes que se pongan de pie. Todos, por favor, madres, padres, familia, alumnos, personal docente, solicito que se pongan de pie porque el día de hoy tenemos el honor de contar con el estudiante que obtuvo el promedio más alto en la generación 2020-2023 de la Preparatoria General Zalocárdenas que corresponde a la formación para el trabajo de diseño gráfico. Solicito la presencia de alumna Aguirre Villalobos, Alexa Aguirre, que pase la entrada por favor para poder reconocerla con un promedio de 9.9, el mejor promedio de la generación 2020-2023 que representa horas y horas de esfuerzo, demostrando que el esfuerzo brinda frutos. Muchísimas felicidades a Aguirre Villalobos. Vamos, un muy fuerte aplauso para Aguirre Villalobos. Continuando con el paso de lista, continúa el grupo 621, formación para el trabajo, dibujo arquitectónico y de construcción, por lo que solicitamos a sus padrinos, la profesora Diana Melisa Esparza López y el profesor Juan Ignacio Ramírez Camillo, que pase el alestrado para la entrega de la comunicación a su alcance. ¡Seis! Acosta Cota, Ernesto. A Humana García, Almen. Alcantar Rodríguez, Jonathan Felipe Androsio Lechuga, Andrea Guadalupe Andrade Vázquez, Miguel Sebastián Buenrostro López, Nubia Jaspín Cabrán Pérez, Diego Alejano Quiero destacar por su participación en el taller de rock Cabrán Pérez, Yajaira Graciela Castro Parra, Elavich, Azileira Quiero destacar por un promedio de 9.5 Chacón Rosas, Montserrat Cortés Rosano, Joan Manuel Cueva Galdés, Ashi Delgado Salcido, Kevin Abram Díaz Aguilar Oscar Alfredo Díaz Padeo Leonardo Domínguez Vázquez, Yacir Alexander García Juárez, Karina Guadalupe García Miguel, Pedro Alcantar García Mila, Edwin González Huerta, Alexa Granados López, Ernesto Jaime Zanrueta, Edna Adigay Machado Ruiz, Casandra Marques Gómez, Edgar Iván Martínez Chávez, Anneliz Quien destaca por su participación en los Juegos Colores 20-23 José de Guadalupe Morelos Moreno Rodríguez, Roberto Marieta Muñoz Madera, Carlos Adán Nava Varela, Alexis Rafael Ortega Álvarez, Diego Niño Ortega Castillo, José Mariano Ortega Saldaña, Aram Manuel Alomar Estelar Alejandro Ramírez García, Juan Esteban Ramírez Rodríguez, Danet Abril Ramos Hernández, Miriam Gaeta Reyes Lugo, Emilio Eduardo Rojas, Julio Segui, Jonathan Quien destaca por su promedio de 9.5 Romero Medina, Kevin Armando Salazar Contreras Gemma Paudero Sandíbal de León, José Antonio Vera Rivas, Moe Arón Y Villano de Mestrada, Clara Estas son las caras del grupo 621 Formación para el trabajo de dibujo arquitectónico y de construcción Reyes Lugo, Pedro Y yo quiero decirme, que quiero que el hombre La ciudad de Guadalajara 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 Mariano Sosa, Estefany Ávila Quillanormes, Nadia Uribe Casillas Tamayo, Felipe de Jesús Chávez Chávez, Álvaro Quirá Ávila Ramos, Naomi Desire Delgado Pichardo, Joseph Raya Díaz Escobar, Amanda Guadalupe Espirosa González, Hugo André Fernández Blancas, Apera Paz Flores de León, Delmar Noemí García Cueva, Wendy Madre Quien destaca por un promedio de 9.7 García Bisagra, Aira Rebeca García López, Luis Alberto Quien destaca por un promedio de 9.6 Y haber ganado el cuarto lugar en el concurso regional de Ciencias Básicas del Instituto Tecnológico de Bicuario García López, Jiménez González Rosales, Carlos Caer Guerrero Ruiz, José Andrés Hernández Torres, Michelle Sarayi Quien destaca por haber logrado 625 horas de servicio social Viraliz León, Jim Muján Lamarín García, Alejandro López Borras, Víctor Lula García Macarena Martínez López, José Armando Medina Márquez, Víctor Fernando Medina Ortiz, Brisa Elvino Miguel Cortés, Paulina Quien destaca por su promedio de 9.5 Montenegro Monteón Ferreiro, Nápali Naparate Muñoz, José Andrés Pacheco Madonado, Azpí Perea Padilla, Madero Ribera Ruiz, Yeshua, Irán Rocha García, Yorda Salazar León, Poli Camaché San Marieto Bergeral, Francisco Javier Sánchez Ariña, Chitari Abigail Santiago Tapia, Joana Cotelí Solorio Rodríguez, Leonardo Javier Teno Rivas, Laura Sofía Vanader Zandiba, Asalio Pizarra Jiménez, Nisbet Saray Luis García, H.M.L.O.S. Estos son los integrantes del Grupo 622 Formación para el Trabajo, Dibujo Arquitectónico y de Construcción Y damos también un fuerte aplauso para los padrinos del Grupo Profesores Hugo Gerardo Nájera Fuerte Y profesor Caín de Jesús Céspedes Pérez Grupo 633 Formación para el Trabajo y Centro África Solicitamos la presencia en el estado de dos padrinos Profesores Carlos Daniel Cerón Uribe Y profesor Iván Enrique Valdierra Aguro Quienes estarán la documentación correspondiente a sus alcaldes Acuña Cruz Daniel Albana Luna, Reina Paola Blanco Perea, Ciara Estefanía Carrillo Guzmán, Teatriz Fernanda Carrillo Ozuna, Katherine Ailín En destaca, Consumo Negro, el 9.7 Por el avándulo, Ángela Insunizar Cortés Pintero, Alma Eccel Cortés Omezcua, Giovanna Daniel Quien destaca, Consumo Negro, el 9.7 Escobar Ocaña, Alasol Pan Ao, Alejandro Cardugio Roblero, Rebeca del Pilar Gonzalo Ramírez, Insa Atenea Gonzalo Ramos, Sofía Llanet Quien destaca por un promedio, el 9.6 Tealán Fernández, Sujelica Yatana Gutiérrez de la Cruz, Daniel Hernández, Laura Guida, Sofía Hernández Ruiz, Nia Yiselle Herreo Matriz, Pedro Adrián López Alejandro Villalcarra López Alvarado, Ericka Gabriela López Orellano, Zepa y Valeria López Leal, Ángel Rod Spiderman Ángel Rod Márez Márez, Andrea Martínez Cárdenas, Joana Isle Quien destaca por su promedio, el 9.6 Méndez Vanda Guadaluta Polina Mendoza, Sol América Quien destaca por su promedio, el 9.5 Monge Núñez, Jennifer Alejandra Légete Pérez, Carol Mariano Quien destaca por su participación en el taller de Danza Árabe y Polinesia Ochoa Rivera, Adriana Abigail Pantoja Valenzuela, Anel Adelis Villanueva, Melanie Alejandra Arra Pérez, Evelyn Ailí Quien destaca por su promedio, el 9.5 Deleida Espinoza Emiliano, el Ramírez David Ospana El Villaseñor Abril Michel, Vlad Córdoba, Florian Milla Angel Beranza, Carol Elisa Rodríguez Ruiz, Isabel Rojas Alcanta, Juan Carlos Rubio Sevilla, Coel Erube Salazar Garcilasto, Carla Santos Valdez, Lucía América Soriano Ortiz, Daniel Islaías Tolentino Torres, Luis Fernández Velázquez Martínez, María Fernández Vera Gutiérrez, Sandra Sofía Ferjal Santorio, Joana Estos son los alumnos que ahora ingresan del Grupo 673 Formación para el Trabajo y Tecnográfico Démosles un muy fuerte aplauso ¡Aplausos! ¡Aplausos! Por supuesto, damos un muy fuerte aplauso para los padrinos del Grupo Profesor Carlos Dalíos y Profesor Iván Enrique Manfierra Camus ¡Aplausos! 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 A continuación, el grupo 634, nuestro último grupo de la creación. A continuación, el grupo 634, nuestro último grupo de la creación. Tuvo la ocasión de culminación de esta etapa. A continuación, el grupo 634, nuestro último grupo de la creación. A continuación, el grupo 634, nuestro último grupo de la creación. A continuación, el grupo 634, nuestro último grupo de la creación. A continuación, el grupo 634, nuestro grupo 634, nuestro grupo 634, nuestro grupo 634, nuestro grupo 635, nuestro grupo 734. 5. Chávez Mejorado, Adi Estefanía. Chávez Samano, Samantha. Chucua Valera, América Gabriela. Cuella Sandoval Pamela Aribi. Cuevas de la Rosa Camila. Espinosa Ramírez de Ligerano. Ponseca Arcos Omar. García Alvarado Traya Los Juanos. García Baca Nathalie Milen. Quien respata por su promedio en 9.5. García de León Campos Irving Alejandro. García Hidalgo y Ana Carolina. Gonzalo Crentería y Ana Valera. Hernán de Soto Alejandra Cristal. Huerta Sánchez, Ana y Cuyo. Quien destaca por un promedio en 9.5. Jordán Félix, Alicia Michel. Quien destaca por un promedio en 9.7. Juárez Vargas Javier. Lozano Carrillo Samantha. Marquez Arceo Antonio. Melenes Lozano Alondra. Nielas Ramón Viviana. Ordupo Salgado Mariana. Ortiz Beltrán Cáenz. Ella Pedraza Jessica Yastú. Opa Sabana Oscar Alberto. Ramírez Morales. Ramírez Morales, Kenia Laone. Resenis Luján Héctor Armando. Reyes González Carlos Gabriel. Rodríguez Ibarra. Rodríguez Ibarra, Melissa Karina. Rodríguez López, Leslie Estefano. Rodríguez Pérez, Pincel Montserrat. Romero de León, Anacal. Romero Gutiérrez José. Salgúr Ávila, Melanie Abigail. Salgado Camargo, Kenia, Keila Alexander. Sotelo Robles, Luis Salayera. Villegas Medina Ángel Eduardo. Daniel García Tibián. Y concluyendo el paso de lista de mil quinientos diecinueve graduados. San Luis Flores, San Luis Flores, San Luis Flores. Este fue el grupo seiscientos treinta y cuatro. Formación para el trabajo y diseño gráfico. Tenemos un aplauso para los maestros que les proporcionaron su documentación Profesores Marcela Gómez Navides y profesor Iván del Tigre, a Sierra Amur Hemos confundido el paso de vista de los 1.519 estudiantes que egresan de la generación 2020-2023 Brindémosles un caluroso aplauso, esta es la generación de la esperanza que demostró resiliencia y capacidad para adaptarse al cambio y a la incertidumbre Forjando su carácter y demostrando sensibilidad al ser empáticos para valorar su entorno Muchas felicidades A continuación solicitamos la presencia de la Presidenta de la Representación de Madres y Padres de Familia La Maestra Consuelo Ofelia Cancino Castillo, que tiene un mensaje para toda la comunidad jaguar Muy buenas tardes, padres, madres, tutores, invitados, directivos, autoridades administrativas Pero sobre todo ustedes, jóvenes, jóvenes ilustres 1.519 se dice fácil, ustedes son el cierre de esos 1.519 muchachos jaguares que nos representarán Desde hoy, ante todo el mundo Sé que no debió ser fácil transitar por este proceso de la pandemia Pero son sobrevivientes y no solo sobrevivientes, son exitosos Me da mucho orgullo ser la portavoz de la Representación de Madres y Padres de Familia Ya que no suele converger en un solo día Tanta buena vibra, tanta dicha, tanta felicidad Sé que parece palabrería, pero solo los padres y madres que estamos detrás de todo esto Sabemos lo que conlleva el criar a un joven No quiero concluir sin darle el agradecimiento más profundo a las autoridades del plantel Ya que estamos tratando de trabajar de la mano para solamente un objetivo Que días como este sean fructíferos y sean reales También quiero agradecer al staff de padres y madres de familia Que en toda esta semana nos han apoyado arduamente Sé que siempre van a existir detalles que pueden incomodarnos Pero es solo para esto, jóvenes Para tener una organización, para tener un orden Y para que todo salga como está saliendo Ya para concluir, les quiero recordar una sola cosa Cada uno de ustedes son únicos Y ese es su poder, señores Nunca lo olviden Así como tampoco olviden El orgullo que representa Ser jaguar Porque aquí no concluye Esto apenas inicia Muchas felicidades De parte de la representación de madres y padres de familia También quieren hacer un breve recordatorio Antes de terminar este evento En la explanada del Minarete Podrán contar con su playera conmemorativa De generación Que es un detalle que la representación de madres y familia Perdón, representación de madres y padres de familia Les dan como regalo a ustedes Graduados Gracias 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 ¡Felicidades Grupo 617! ¡Felicidades Grupo 617! ¡Felicidades Grupo 617! Gracias ¡Adiós! 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 Una luz brilla en la oscuridad siempre serás mi amigo no importa nada más ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Se acabó! ¡Muchas felicidades graduados! Ha terminado la ceremonia de fin de cursos despedimos ahora 1,519 bachilleros de la generación 2020-2023 en nombre de todo el equipo que conforma la preparatoria federal de Lázaro Cárdenas agradecemos la presencia de todos ustedes tengan una excelente noche ¡Adiós! 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 ¡Adiós!